Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, continuamos con Horizon, que en el último capítulo conseguimos derrotar a uno de los primeros enemigos que para mi ha resultado ser un enemigo bastante tocho para lo que hemos visto hasta ahora que es un dientes cerrados y ahora tenemos que ir a hablar con Rost para ir a completar la prueba de la tribu. Así que vamos a movernos hacia allí, vamos a ver que nos depara esta prueba y eso, vamos a seguir investigando un poquito y ver que pasa después de completar esta prueba que no tenemos ni idea de que se trata ni nada. Vale Fuera Fuera Vale Serían fascinantes si no me estuvieran buscando Vale Y vale Vale, pues nos vamos a ir, vale Lo que se voy a hacer va a ser crear flechas Porque no tengo nada de nada Y creo que me ha visto alguien Creo que me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Vale, 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 vale Vale, vale Perfecto Vale, fuera Vale Seguimos a irnos ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, 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 oh Vale Vaya Vaya Pensaba que los galopadores no atacaban Pero... Sí, 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 que atacan, sí Vale Estás bien Vamos a irnos un poquito de salud Y nos vamos de aquí ya Lo que pasa es que tenemos que pasar por ahí justo Así que... Vamos a hacer eso Y pasamos al otro lado Por ahora debo pasarles de su camino No creo que venga por mí, ¿no? No Vale Perdón, chicos Vale Estamos teniendo combates bastante... ¡Tochos! Lo que viene siendo el camino de vuelta a casa Así que... Vamos a tener que tener... Vamos a tener que tener un poco más de cuidado Para la redundancia Y vamos Vale Lo que sí me vendría bien ahora Serían plantas medicinales Pero no he encontrado ninguna Por el camino ni nada Entonces... Supongo que no... Vale Vamos a hablar con Rost Sí, todo listo Sí Supongo Hay más ruido de lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande de cerca Pronto te resultará familiar Como un hogar No lo tengo tan claro Busca a la gran matriarca Tirsa Te ayudará ¿Te preocupa algo? Seguro que me dejarán entrar Te lo he dicho, Aloy Por ley cualquier niño paria puede participar en la prueba ¿Y quién la...? Pero no todo el mundo respeta la ley como tú, Rost Ten fe, Aloy La tribu respetará tu derecho ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando Más de la que hayas visto en un mismo lugar Corazón de madre es incomparable Allí están las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Como yo Cuando pertenecía a la tribu Vale, pero... ¿Y Rost? ¿Por qué se volvió un paria? ¿Alguna lección antes de entrar? No nos lo explica ¿Sabes todo lo que podía enseñarte el exterior? Vale Me enseñaste tú, no el exterior Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán ahí dentro Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy Respuestas Vale, pues... Estoy preparada Todo preparado Preparado No me encontrarás allí, Aloy ¿Cómo? Toma Quédatelo Como recuerdo Sabía yo que algo iba a pasar con Ross Es que lo sabía Estaba súper raro últimamente No No Vínculo conmigo Solo será un lastre para ti Mi deseo es que te integres en la tribu ¿Ya has vivido suficiente tiempo aislada? No, hasta ahora no Por tu bien Debo irme donde nunca me encuentres No, hombre, no Esto Es un adiós Que soy borde Comprensivo O inteligente No Te encontraré No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto cuando te encuentre Que la madre te bendiga, Aloy No, tío No Vaya palo, tío Debo dejarlo ir Por ahora Primero la prueba Después ya averiguaré dónde ha ido Vale, chicos A ver qué pasa Eh, ¿y estos dos? ¿Te darás la vuelta, Paria? ¿O sufrirás? Tú decides ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Valientes, apartada Ella es bienvenida aquí Corazón de madre se abre para ti, niña Madre mía La abuela ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a ser así? Acompáñame Llevo esperando este día Mucho tiempo De veras Vale Vale Bajando por el camino a la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero aquí no conozco a nadie Eso me cordíselo, eh Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Un viejo amigo Pero nosotros en todo momento No hemos hablado con nadie Es que no lo entiendo Nunca había hablado con una toalla Esto me gusta más que la propia prueba En la época de mi madre La prueba era una ocasión más soledad Me encanta esta parte Ojalá disfrutáramos esto cada noche Y no solo en opciones especiales Vale, pues Primero de todo Vamos a ir rápido Entendemos la hoguera Y vamos a ir hacia arriba Vale Vale, chicos Este chico Este chico es al que nosotros salvamos Cuando somos pequeños Que teníamos que ir escondiéndonos Entre las máquinas Y utilizar el foco Por terminado Para seguir el rastro De las máquinas Vaya Vaya Teb nos regala Este atuendo tan bonito Así que se lo vamos a poner Cajas del tesoro Esto me lo quedo también Y esto se queda así Así Vaya Bueno, es para ti Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas Cada atuendo Si quizá alguna piedra Espero que lanzas No Aún así Mejor agáchate Vale Entonces hemos vuelto a ver a Teb Al que no veíamos desde que éramos pequeños Y nos ha regalado Pues Un uniforme muy chulo Así que Vamos a aprovecharlo Vale, chicos Y nos vamos a ver Y lanzo ¿Por qué tienes que preparar los cejados? Se supone que no debemos subir A los cejados de otra gente ¿Eh? Vale Caja de suministros Y donde te esquinas Toda la vida Y aquí entremos aquí A nuestro amigo Mercader ¿Cómo olvidarlo? No seas así Sabes que mañana Te animaré en la prueba Estoy impaciente Por ver sus caras Cuando ganes Y si necesitas algún suministro De última hora Soy tu hombre Todas las ventas Son Vale Armas Atuendos A ver Uf Este 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 atuendo Me gusta mucho Este atuendo Me gusta mucho Pero no tengo Esquirlas Casi Vale Pero quiero ver las armas Arco de guerra Esta arma A poco dañina Dispara Que hagasas explosivas Que tal Esquirlas Este si Este si me llama la atención Vale Hasta luego, Kast Buena suerte Muy bien Hemos conseguido Un nuevo arco Así que ya tenemos Ya tendríamos La pendidora El arco de cazada al largo Pronto bendeciremos la prueba Pero tenemos Huéspedes que recibir Ya hace dos años Que estamos en paz con los Karya Es hora de recuperar Los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros Bajo un estandarte de paz Paz que es paz Traigo un anuncio de gratitud Escribo de la misma mano del rey Sol Asesinos y escobistas Dejad esa fruta Soy Oseram, no Karya Así que hablaré claro El decimotercer rey Sol era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu Para sus sacrificios de sangre Como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuarto Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin A las atrocidades de su padre El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer Es una disculpa Directo de labios del decimocuarto rey Por favor ¿No podéis escucharle? Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Solabad Decimocuarta iluminación de la estirpe radiante Venga Tiene un foco también Uff ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya Supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué pasa? Disculpa Un fallo Así que los focos dan fallos también Ahora Ahora vuelvo Espera No Pero está raro Hablamos luego Tengo que irme Vaya Creo que la resaca es peor de lo que pensaba Eh Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas Te queda genial Vale ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no escarba Explora Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Es leal Se preocupa por su familia y sabe beber Me cae bien Pero aparte de eso No sé mucho más Vale Cuéntame más sobre Cuando lo conozco desde hace unos años Vale, es lo mismo Jamás había visto una armadura así ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a hundientes cerrados Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol Tanto contra hombres como contra máquinas Podríamos incluso poner en apuros hasta una fiera guerrera Nora como tú Con ese metal ralentizándote Lo dudo Sí, no sé yo A mí me parece que estaría bastante igualado Me está retando, eh Me está retando Vale Quería preguntarte Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición Quizás sea mejor momento para hablar No Yo quiero saber ¿Quiénes son los cargas? Si los cargas tienen esa historia tan cruel ¿Cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros Pero el nuevo quiere paz Eso no tiene nada de cruel Exacto Además los cargas no solo pelean Construyen Mira Meridian A su lado Todo lo demás son solo piedras y palos Vale, y los asaltos rojos que sí ¿De qué iba eso? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías ¿Te tenían escondida? ¿Tenías unos padres sobreprotectores? Crecí como una paria Apartada de la tribu Oh Sí, había oído eso de los Nora A mí me resulta muy cruel Pero hasta un paria conoce la locura de las máquinas ¿Verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco creía que si sacrificara... Madre mía, parece el juego de tronos, tío El rey Sol Loco No funcionó Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos Como mi hermana Los Nora se defendieron, pero... Murieron muchos Vale, eeeh ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Eso lo quiero saber yo también Sí No hace falta que te lo diga Nunca lo he oído Lo siento Suponía que ya lo sabías Por lo que sé Hace 15 o 20 años Las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora Cuando un cazador se acercaba Se asustaban y huían Así que era difícil cazarlas Pero no peligroso Siempre que pudieras apartarte de su camino Pero entonces empezó la locura Y todo cambió Cuando un cazador disparaba Las máquinas gruñían Y cargaban contra él Unos años más y empezaron a atacar a la gente Nada más verla Viajar suponía un gran riesgo Y por si fuera poco Empezaron a aparecer más máquinas nuevas Grandes Agresivas Y muy armadas ¿Los dientes cerrados? Sí Aparecieron hace 10 años Pero cada dos años más o menos surge algo peor Créeme Vale ¿Y cuál es la causa? Nadie lo sabe Y las máquinas no lo cuentan Entonces no sabemos de dónde salen las máquinas Quiero preguntarte por... Dispara Debería irme a la... Vamos a ir a la bendición, chicos Luego podemos preguntarme Está claro que eres muy capaz No sé, mírate ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame Te lo enseñaré Te presentaré a gente Tendrás una nueva vida, si quieres Hasta te presentaré a mi hermana Ella tiene más contactos que yo ¿No decías que la había capturado y matado el anterior rey Sol? Capturada, sí Muerta, no Hace falta más que unos cargos para acabar con Elsa Se escapó Y ahora es capitana de toda la vanguardia Es una buena historia Algún día te la contaré, Chanda Bueno, yo también tengo que ir a eso De la bendición, así que... Muy bien ¿Va a ganar la prueba? ¿Qué parda? Solo ruego a la madre que nadie muera esta vez ¿Dónde ves? Ah, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, vamos Prueba, 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 prueba Prueba, 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 prueba La bendición empezará cuando los aspirantes estén listos Aloe Ocupa tu sitio ahí mismo El farol de oración es tuyo Lo hice para ti Blasfemia, hermanas Aspirantes Aspirantes Frente a vosotros Hay un farol de oración Creado por vuestra madre En su honor Prended la llama Vale En honor de Rost ¿Y lo que hizo para traerme aquí? ¡Oh, madre! ¡Oye, la escenaria! ¿Qué es un hijo? Sino la esperanza de una madre Una llama resplandeciente Que se eleva Y vuela con el viento Navegando con el viento Prendiendo hasta caer Y de uno a otro Se transmite la cadena del amor ¡Qué bonito! Por el Papa Rost Ahí está, Boli Tengo que hacerle unas preguntas Pero no con su chica Sino con la armada ¡Increíble! Todo el mundo sabe que Tirsa Quiere que gane la parte Ahora no Y Larra Hola, Boli ¿Sabes mi nombre? Ah ¿Por qué estabas tan raro Cuando hablamos antes? Será el festival No me gustan mucho las multitudes A lo mejor debería... Deja de evitar mis preguntas Vale Tranquilízate No te... ¿De dónde es el foco? No había visto a nadie con un foco Dímelo 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 En unas ruinas Al norte de la conquista Así llamamos al hogar de los Oseram Ahí arriba Hay profundas vetas de metal Hay gigantes de acero Medio enterrados bajo el suelo Cuevas olvidadas Que los antiguos excavaron en la montaña Tus ojos brillan Encontré mi foco en una cueva Como la que describes los antiguos Si te adentraste en ellas Sabes tanto como yo Busca tus respuestas en esos lugares No en mí Tío, tú ocultas algo seguro ¿Qué haces aquí, Olin? ¿Por qué? Eren necesita un explorador para su expedición Y a alguien con quien beber Eso es todo Alguien que evite que el sacerdote se pierda Cuando todo esto acabe Volveré a explorar las ruinas Para buscar chat... ¿Eres explorador? Solo otro forastero, chica Hay que ganarse las esquirlas Yo me gano las... Cuando hablé contigo antes Hiciste un gesto como de dolor O de miedo ¿Tu foco te enseñó algo? No me enseñó nada Ya te dije Funcionó mal Pasa todo el tiempo El mío nunca ha funcionado mal Y lo he tenido desde que era niña El tuyo está en mejor estado Esta tierra estará llena de reliquias Si los Nora y tú Tenéis tanto miedo De entrar en las ruinas Porque creen que están malditas Pero yo no opino lo mismo ¿Creéis que el saber es una maldición? Y yo estoy de acuerdo Cuando hablé contigo antes No me enseñó Es que no lo entiendo Tenemos este dispositivo en común Y estás impaciente por dejar de hablarme Ya tengo los amigos que necesito, chica Chico, este cabrón oculta algo Estoy acostumbrada a que la tribu me aparte Creí que eras diferente No es nada personal Deberías Intentar disfrutar esta noche Este cabrón oculta algo seguro Vamos a abrir esto Vamos Vamos, 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 vamos Te reviento, eh, tío Despojo sin madre ¿Qué has dicho? Busca tu cama, Vania Y sueña con ganar la prueba Es lo más cerca que estarás de ello Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia Creía que eran las letrinas Tú, tú presencia ¿Qué es? Gilipollas Vaya, vaya Mira quién viene desde el exterior La paria sin madre Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé Eso sí que es un preciado recuerdo A veces eres un auténtico cretino, Vas Para ya No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye tus plegarias Cabrón Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora Aunque no engañas a nadie Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari Perteneces al exterior, no a corazón de madre Y desde luego la prueba no es tu lugar Solo sabes sentirte fuerte menospreciando a otras personas Pero no funciona Llevo toda la vida entrenando Mañana vas a ver lo fuerte que soy Ah, ya he visto mucho Tienes un cuerpo de hombre, más o menos Pero por dentro eres un mocoso canijo ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz Es un preciado presente Sí Cuando te quité esa piedra de la mano Tu cara fue muy entretenida Pero supongo que esa parte Prefieres no contar la verdad Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza Solo conseguiste hacerme fuerte Espera Mañana lo verás Sí, vale Asquerosa Qué aburrido Es hora de que Bast duerma un poco Tú serás la sorprendida mañana Poco cerebro, cabrón No seré yo Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa ¿Podemos hablar con más gente? Buen trabajo con Bast Le callará la boca Hasta mañana al menos Creo que no nos conocemos Soy Aloy Ah, sé quién eres La competencia Los demás acabarán la prueba La mayoría ¿Ganarla? Estará entre Bast Tú O yo Bala Encantada, Bala Y si Pienso ganar mañana No hay que celebrar la victoria Antes de tiempo, chica Me lo enseñó mi madre Ahora, si me disculpas Voy a dormir un poco Quiero estar Tu catre te estaré esperando Vale Bueno Primer día en corazón de madre ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora No hay mucha intimidad Comodidad y distracciones Es lo que creo La comodidad no es mala Comodidad es debilidad Hablas igual que mi madre Siempre puedes volver a vivir en el exterior si quieres Mientras tanto, descansa un poco Vale Bien Pero Tengo de Tengo de Tengo de ¡Sabi! ¡Valientes! ¡Preparados! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Bastador! Engacharme más cerca. ¡Mieto! ¡Vamos! 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 que necesitarás otro Pero que hijos de puta, tío Va en serio Joder, tío Joder, puta Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que alcanzarlos Ahora con calma Solo tienes que acabar Ya están todos menos una ¿Tiene la paria? ¡Viva detrás de mí! Me había parecido fuerte Eres la última, chica Más vale que te pongas en marcha Rust ganará Aún así, si logras terminar Te convertirás en valiente Espera Esa senda es antigua El año pasado murieron dos allí Se cae a pedazos Mejor acabar última Que acabar bajo tierra Nos la jugamos Vamos Vamos Ya solo puedo seguir Para ahora mismo Venga ahora Más rápido Espabila Tengo que seguir La paria En la vieja senda ¿Está loca? Bien Recupero terreno Venga Venga, salta Vamos ¿Cómo ha llegado ahí? Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Y ahora? Vamos, vamos Vale, vale, vale Venga, no te parecía Vamos Arriba, arriba Arriba Vamos, vamos Joder Venga, venga Tú puedes Vale, vale, vale No puedo dejar Que me ganen No ha ganado La paria hizo trampas ¿Una paria? ¿Ganar la prueba? Jamás Pues ahora Ella es una valiente Lo lograste Como todos Vamos Si ponéis vuestro trofeo En el altar Pero Aloy Antes paria Ahora valiente Es la primera Entre vosotros ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? No dispararán Si mueren Entretenedlos Encontraré la manera Vas Vas ¿Te vienes? Estoy contigo En marcha Ahora Vale, vale, vale Vale Son demasiados Es imposible No podemos con ellos Madre, ayúdanos Vale, vale Vale, vale, vale ¡Muerte a todos! Ni testigos Ni supervivientes Por la madre ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¿Pero cuántos hay? Ahí va Ahí va, manda un toque Pero, tío Estoy pillando ahora Ahora estoy pillando Me cago y Son demasiados Pero, ¿cuántos son? ¡No podemos con ellos! Madre, ayúdanos ¡Matadlos! ¡Se ha ido! ¡Muerte a los infieles! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Milipollas! Sí, te he esquivado ¿Cómo me das? ¡Hala! ¡Es por culo! Felipollas Fuera Hombre, ¿no? Vamos a ver Fuera ¿Qué cojones? Tiene un arma tocha de balas ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡Sinvolución! ¡No, no! Venga, ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿Eh? Campeones, venga Venga, vamos Vamos, vamos, venga Venga, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ni uno Ni uno Otro más con un foco Joder, la va a matar, la va a matar, tío No, hombre, no, no, no Vuelve la cara hacia el sol, niña No, 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 no Vamos, Rost Ahí, ahí, ahí Venga, coge tu vainazo No, 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 no Vamos, Rost No Quémalo todo y sigue con tu tarea Como ordenes No, tío, no No puede ser No, no puede ser, tío Se ha cargado a Rost, tío Aloy 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 Sovvive No creo, tío Se muere Acogerles una blasfemia Debería estar cerca de su madre Ese cabrón, hijo de puta Tío, qué palo me acabo de llevar No, 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 no Tengo que salir de aquí Necesito mi foco No 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 Rost Me salvó Debieron desangrarme Pero ¿Por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Mi ropa Bien Pero ¿y mi foco? Aquí Bien ¿Qué? Es Estoy dentro de la montaña sagrada Pero Solo pueden entrar las matriarcas Vale, chicos Lo vamos a dejar aquí En la matriz de la montaña El foco dañado El que le quita a ese Asesino ¿Dónde están? Acabo el capítulo Con un mal sabor de boca Ya que Hemos perdido a una de las personas principales Por lo menos para mí era principal O sea Yo ya le había cogido cariño al papa ¿Vale? Y... No sé Ha sido como un pequeño palo Así que Muchas gracias por ver el vídeo Chicos Darle like Suscribiros Y compartir Y cuidaros muchísimo ¿Vale? Un abrazo gente ¿Vale? 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 ¿Vale?